La ingeniería automotriz avanza y aquí hay un espacio que te informa cómo resolver tus problemas mecánicos. Esto es Zona Automotriz. ¿Qué dirías si te recomendamos los mejores mecánicos y qué productos utilizar para alargar la vida de tu carro? En este canal tenemos un equipo de investigadores. Y llegamos al 2021. En este nuevo año esperamos nos acompañen. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Esto es Zona Automotriz. Este es un espacio de televisión y redes sociales que te trae información útil y de calidad para el mantenimiento, reparación y accesorios para tu vehículo. A partir de este momento te invitamos a tomar nota de nuestros contenidos que se emiten en televisión abierta, redes sociales y más allá de nuestras fronteras en Costa Rica. Bienvenidos a Zona Automotriz. Esto es Zona Automotriz. Búsquenos. También estamos en las redes sociales. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, ya vieron recargando nuestras energías, comenzando trabajando como se debe, ¿verdad? Porque solo así nuestro papacito Dios nos bendice. Así que gracias amigos por estar con nosotros en este nuevo año. Les prometemos que les traemos muy buenos contenidos, pero hoy tenemos un programa especial. Así es, vamos a ver lo más relevante que hubo a lo largo del año 2020 y vamos a ver a continuación las siguientes imágenes. Hola, estas imágenes de nuestros archivos representan el esfuerzo de un equipo de trabajo cuyo único objetivo es presentarles cada semana la información útil sobre los servicios y productos automotrices para el mantenimiento o reparación de tu carro. Aspectos que tienen que ver con el ahorro y el conocimiento que debes de tener de tu principal herramienta, nuestro automóvil. Zona Automotriz. Interesante. Viendo Zona Automotriz, te habrás dado cuenta sobre las diversas recomendaciones que indicamos a los conductores para cuidar de nuestro vehículo. Precisamente la razón por la cual hacemos esto es porque en la actualidad tener un auto no es un lujo, simplemente es una necesidad. Como también es necesario estar pendiente de aspectos principales como es el tipo de aceite que utilizas, el chequeo general de funciones, los fluidos hidráulicos, revisión de los frenos, el estado de tus llantas, filtros y otros componentes vitales. Siendo cuidadoso, puedes contar con tu carro para rato. En esta temporada, Zona Automotriz recomienda invertir un poco de tu dinero extra en el mantenimiento general. Recuerda que tu automóvil es tu herramienta de trabajo y la forma con que distraes a tu familia. En esta edición especial, vamos a refrescar la memoria y el por qué Zona Automotriz es un espacio útil y de calidad. Haremos un resumen de aquella información que siempre debemos tomar en cuenta para los mantenimientos y reparaciones. Y esto lo saben aquellos que nos siguen semana a semana. Y durante este año 2020, Gina, nosotros nos propusimos que este programa debería ser informativo y orientador. Y creo que cumplimos ese objetivo con la adición de Casa Pelas. Así es, y Carlos Pérez fue el encargado en darnos toda esa información útil que sirvió para muchos de forma educativa. ¿Qué te parece si vamos a ver un poco de lo que él nos informó en aquel entonces? Estas son las novedades de Zona Automotriz. Debido a las altas exigencias del rodamiento, no hay vehículo que no necesite algún tipo de mantenimiento, reparación o sustitución de partes. La pregunta es, ¿Elegimos calidad o precio? En el mercado de repuestos automotrices de nuestro país, tenemos a disposición tres tipos de repuestos. Los mismos implican costos y calidad muy diferentes para nuestros bolsillos y para nuestros vehículos. A continuación, en Zona Automotriz, nos referiremos a la diferencia entre uno y el otro. Esta es la reconocida empresa Casa Pelas. Sin duda, la más antigua en distribuir vehículos y repuestos para miles de vehículos y ellos son una autoridad en este tema. ¿Y cuál es la diferencia entre repuesto original y repuesto genuino? Aquí tenemos al especialista. Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Mario. Muchas gracias. Entonces, primero, sabemos que a nivel mundial, pues, todos los fabricantes están buscando fábricas que le produzcan los diferentes componentes que van a ir en sus automóviles. Entonces, vienen los fabricantes y hacen un contrato con estas empresas. ¿Para qué? Para que le fabriquen el repuesto de acuerdo a las diferentes especificaciones técnicas y normativas de seguridad que le exigen, ¿verdad? Las diferentes compañías. Entonces, viene Toyota en este caso y le dice a un ex fabricante, mira, necesito que me hagan un filtro con esta, esta y esta característica, ¿verdad? Y el fabricante, y esta empresa lo empieza a producir bajo las especificaciones técnicas que Toyota de Apaso. Carlos nos muestra las piezas esenciales de la suspensión. Hay un resorte, ¿verdad? Este resorte lo que hace es absorber todas las irregularidades de la superficie por la que se va desplazando el vehículo. El espiral lo que hace es expandirse y el amortiguador lo que hace es controlar esa expansión. Para que este movimiento no vaya a provocarte un accidente, el amortiguador tiene que garantizarte que la pisada que va haciendo, el neumático, sea totalmente firme y al momento de la frenada, trabaje en la forma a la cual él fue diseñado. Y, naturalmente, esto ayuda a la vida, a alongar la vida del automóvil. Exactamente. Sucede que estamos hablando de los materiales que usan. Sí, porque he visto que hasta lo fabrican estos en la calle. Sí, pero estos son materiales especiales que ya vienen diseñados para poderse estirar y poderse contraer durante el funcionamiento. Si yo le pongo un repuesto no genuino, de esos que te dicen que son originales en la calle, este espiral se te puede quebrar. Porque en la calle lo que te venden es algo que le quede A, no que sea D. Esta vez vamos a hablar de la importancia de los repuestos genuinos en cuanto al tema de carrocería se refiere. Aquí tenemos un bumper que aparentemente es una pieza de plástico más. Pero déjenme decirles que no es así. En temas de seguridad, Toyota va a la vanguardia y utiliza diferentes compuestos. Son diferentes compuestos de polímero que le permiten al bumper tener cierta flexibilidad en algunos puntos y en algunos puntos tiene un nivel de rigidez. Con el objetivo de proporcionar seguridad, el bumper, con la tecnología de absorción de impacto, para absorber y liberar esa energía. No es solo acero. Tienen diferentes también características, diferentes aleaciones que permiten esa deformación en la carrocería al momento de un impacto. Podemos observar diferentes orificios en la carrocería, en la estructura, que son disipadores de energía. Y a través de estos pequeños orificios también la va disipando. Y quiero aprovechar para entregar aquí públicamente a nuestros amigos de Casa Pelas repuestos de este reconocimiento porque nos han ayudado mucho en esos contenidos que en Zona Automotriz presentamos cada fin de semana. Ellos nos han prestado sus instalaciones, sus técnicos para que nos expliquen. Y eso ha sido de gran valor, ¿verdad? Bueno, Mario, como tú mencionabas, realmente Casa Pelas tiene siempre esa visión y misión. Este programa ha sido una plataforma. La sinergia que hemos desarrollado con Zona Automotriz ha sido vital para poder llevar este mensaje veraz, un mensaje que está ayudando a muchos clientes, a muchos talleres de mecánica, automotriz, y de todos los segmentos para que puedan ir ellos tecnificándose y desarrollando un proceso en cuanto a la instalación correcta y el por qué deben de usar repuestos genuinos. Estás disfrutando. Zona Automotriz. Nosotros como Casa Pelas queremos felicitar a Zona Automotriz. Ha sido de gran provecho para nosotros trabajar con ustedes. Siempre hemos querido pasarle a nuestros clientes y consumidores toda la información técnica de los repuestos, los beneficios que hay de un repuesto genuino versus un repuesto genérico y pasarle al cliente la información para que puedan tomar una decisión correcta. Muchas gracias por todo lo que nos han dado y de nuevo los felicito por estos dos años. Usted está viendo Zona Automotriz. En solo minutos regresamos con la impresionante exposición realizada en el cierre del año 2020. Ya volvemos. Y seguimos con este programa especial culminando esta segunda temporada de nuestro programa. No olviden que estamos invitándoles para que usted sea parte de esta nueva temporada, la tercera, para que sus amigos que están en los departamentos quieran anunciarse acá a este número, pueden contactarnos. Por ahora nos vamos a ver qué hay y dónde encontrar productos y servicios automotrices. Los accidentes siempre suceden. Venga con los que saben. Autoparabrisas Nicaragua. Somos expertos en el cambio y venta de vidrios automotrices de todo tipo. Contamos con el espacio personal profesional para brindarle el mejor servicio. Somos importadores directos. Tenemos los mejores precios del mercado y contamos con servicio a domicilio gratis. Aquí encontrará vidrios fabricados con los más altos estándares de calidad. En Autoparabrisas Nicaragua somos transparentemente seguros. Búscanos en Facebook como Autoparabrisas Nicaragua. Desde Alemania llega algo bueno para tu vehículo. Lubricantes y aditivos Likimoli. Está formulado por experimentados ingenieros automotrices con altos estándares en todo tipo de autos. Likimoli es considerado como proveedor premium para motores, combustibles y embellecimiento automotriz. Vea cómo actúa en los componentes vitales, alargando la vida de tu auto. Likimoli, en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país. Distribuye multi-autos. Autopartes Managua. Una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices. Taller de amortiguadores es taxista. En su nueva ubicación te ofrece servicios completos de reparación y mantenimiento de la dirección y suspensión de tu vehículo. Si oyes un ruidito o una flojedad, es momento de ir a Taller de Amortiguadores el Taxista. Ya te diagnosticamos y te reparamos con un personal y herramientas adecuadas. Con precios ni hablar. Para nosotros, tu seguridad es lo primero. Estamos en Facebook como Taller de Amortiguadores el Taxista. En Centros de Servicio LTH, somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH. Los expertos en baterías. Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores. Expertos en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina. Actualizados con los nuevos software, equipos e información técnica a la par de los avances tecnológicos diésel. En Taller Padilla Álvarez, somos especialistas en turbo cargadores para toda aplicación, marca y modelo. Productos y servicios de calidad con garantía inigualable. Encuéntranos en Taller Padilla Álvarez Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores. Síguenos en nuestras redes sociales. Taller de Amortiguadores El Guatuzo. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En El Guatuzo le resolvemos, porque lo fabricamos nosotros mismos. Además contamos con alineación computarizada. Reemplazamos soportes y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de Amortiguadores y Buching El Guatuzo. Y es impresionante todo lo que hemos tenido que pasar para que este programa llegue al liderazgo automotriz. Y es por eso que nos sentimos contentos, sobre todo por los momentos que hemos vivido. Gina, yo me he divertido con ustedes, sinceramente te lo digo. Y ustedes amigos que no saben lo que pasa detrás de cámara, la verdad es que han habido momentos difíciles, pero también momentos divertidos. Y estos son algunos de esos momentos. Tomarse un selfie y postearlo en nuestras publicaciones. Vamos. En su automotriz tenemos muchísimas regalías. Sí, disculpa. ¿No ya me ibas a hablar? No, le te iba a decir, bueno. Dale pues, dale pues, dale. Era como plástico, no pasa bien. Dale pues, Mario como agarró. Hola, ¿qué tal amigos de nuestro Facebook? Nosotros aquí, Egna y yo, dirigiéndonos a preparar el programa este fin de semana. ¿Qué traemos, Egna? ¿Qué, Egna? ¿Cuándo vinieron los extraterrestres y dónde están? Están transformados en perros, en mascotas. Las mascotas son extraterrestres. Dale. ¿Estraterrestres? Mario que me pasa la chiripiorca. No, pero ya mencionamos el ganador y usted continúe. Y hablando de este tema, ¿qué les parece si nos vamos a qué hay y dónde? Bueno, mira que ella está dándole espacio. Mario, es impresionante la cantidad de personas que están conectadas a... A vístima, vístima, vístima. Y si usted está buscando un repuesto a automotriz, pues nos encontramos en una calle bastante... Recuerden que nuestro programa... No, 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 no me gustó porque pensé que ibas a decir algo más. Por eso me quedé... Nos vemos o algo, alguna cosita. Y yo me quedé... Con la mejor información del mundo automotriz. Si querés, vamos a ver otro gatolito. Sí. Es que no sabía que estabas haciéndolo tan espontáneo. ¿Que no sabía bien? Sí, es que me agarraste movida. ¿Por qué tomaron la decisión de ser de parte de nuestra famosa... Es que lo dijo como que ya daba paso al video. Una vez que concluyó el video... Hemos preparado esta nota para ustedes. Y si usted... Otra vez, otra vez. Que usted revise bien su vehículo diésel. Porque estos con el tiempo suelen... Suelen tener problemas... Suelen tener sedimentos indeseados dentro del tanque. Esta es la nueva temporada de Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Zona Automotriz te invita a ser parte de nuestra promoción. Dándole amor a tu automóvil. Envíanos un mensaje de WhatsApp con la palabra clave... Quiero participar. Luego añade tu nombre completo... Y dinos brevemente el mantenimiento que quisieras. Con una foto de tu moto o automóvil. Directo a nuestro WhatsApp... 8585-5858. Recibirás un mensaje de confirmación... Y listo. Ya estarás participando. Ofreceremos diversos productos y servicios de los patrocinadores de esta promoción. Zona Automotriz. Con la información útil para todos. Zona Automotriz ha sido un programa que ha motivado y ha inspirado a muchos televidentes... A que se conviertan en coleccionistas de estas piezas automotrices en miniaturas o a escala. Por eso, recientemente Mario estuvo presente en una exhibición de este tipo de automóviles. Vamos a ver. Recordar los autos favoritos de tu niñez. Poseer los autos de las películas que alimentaron tus fantasías. Esos espectaculares carros cuyos artilugios y velocidades nos permiten sumergirnos en un mundo mágico. El coleccionismo de autos a escalas. Mira hermano, yo quedo sorprendido de estas piezas maravillosas... ...que en tu estilo es Batman. Así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Y por qué escogiste esa temática? Cuestiones de infancia más que todo. Para estos tiempos de diciembre siempre recuerdo cuando miré la primera película de Batman en el 91. La que es con Michael Keaton de Tim Burton. Existen dos comunidades de coleccionistas muy activos y Zona Automotriz ha brindado sus espacios para promover este sano y divertido hobby. ¿Cómo se hace para ser coleccionista? En lo personal yo considero que uno debe tener una temática específica, un hilo conductor. Ah, para comenzar, correcto. ¿Verdad? Es normal que cuando empiezas a coleccionar tenas de todo, pero lleva un momento que no puedes tener todo. Entonces yo en lo personal recomiendo que se especifiquen en una sola temática. Ok, ¿por ejemplo? Mira, en mi caso, yo empecé pues coleccionando clásicos, escala 1.24, 1.18. Ah, porque el otro tema son las escalas, ¿verdad? Hay distintos tamaños. Así es. Tenemos desde la más grande 1.6 hasta la más pequeña 1.87, ¿ves? Pero en mi caso yo pues decidí a quedarme solamente con los autos de competición. Mi pasión es coleccionar autos clásicos desde 1955 hasta 1970 y todas las variaciones de esos años. La mayoría son enviados, son enviados de mis familiares, de mi familia, de allá del exterior y hay otros que los he conseguido acá, en las diferentes tiendas. Ellos son personas adultas que tienen una pasión especial por estas miniaturas que son piezas representativas de la historia del automovilismo mundial. En sí, en sí, mi colección se basa en todo lo que es el medio de transporte de Batman. Obviamente el fuerte son los batimóviles, pero sí tengo... Naves. También están las naves, por lo menos está la clásica aquí del 89, ¿verdad? Está muy bonita, por cierto. Esta estáica es metálica, es una de mis mimadas. También, como le dije, parte de la colección están submarinos, están otros elementos de las películas, por lo menos esta es de la película de Batman y Robin del 97. Bueno, comenzando desde el 66 hasta la última película de Batman que estoy esperando que salga el último batimóvil para conseguirlo, ¿no? Es de la película que viene este año, ¿verdad? Correcto, así es. Bueno, yo te felicito porque la verdad que ser específico, además de lo difícil que es coleccionar, ser específico debe ser más. Sí, la verdad es que aquí en Nicaragua es algo difícil lo que es el coleccionismo y más cuando son piezas específicas. Yo en lo personal recomiendo eBay porque te muestra una gran variedad y hay mayor cantidad en ese portal. Para curiosidades los que nos están viendo, ¿por dónde andan los precios de los carros según su escala? Mira, si buscas un Maisto en escala 1.18, un clásico, andan entre 20 y 25 dólares. Si ya buscas uno de esta categoría ya sube un poco más de precio porque no se hacen muchos. O sea, aunque sean pequeños. Correcto. Pues, por ejemplo, estos pueden llegar a costar entre 30 a 100 dólares. Es un gusto caro, pero me dicen algunos coleccionistas que hay otra forma de coleccionar y encontrar nichos donde encontrar las piezas. Ah, sí, claro. Aquí en Nicaragua pues contamos con la suerte de tener, por ejemplo, lo que le llamamos los pulgueros. Ahí encuentras pues variedad de carritos en toda la escala y de todo tipo. La verdad es que estas colecciones son espectaculares. ¿Nos permiten conocer esta pasión del amor a los autos y algún mensaje que quisieras mandar a los televidentes? Bueno, pues, verdad, esto es un sano hobby. Te saca del estrés diario, de lo laboral. Y siempre es bueno educarnos en esto porque, aunque no parezca, pero esto es parte de la cultura del hombre también. Pero hay gente que se burla de esto. Ah, claro, siempre lo van a ver. ¿Qué es lo que te dicen, por ejemplo, algunos? Que estás muy grande para tener carritos, que aquí, que entonces, pero al final es lo que a vos te guste. ¿Y a qué te dedicas? Yo soy contador. Entonces, como contador, tenés en tu oficina calculadoras y carros. Así es, tengo eso también. Ok, vamos a continuar. El coleccionismo de autos a escala es un hobby que desearíamos promover a lo largo de este año 2021. Organizando eventos públicos si la emergencia sanitaria nos permite. Es algo que gusta a la familia y sobre todo a los niños, que disfrutan mucho, de los cuales algunos son miembros de este grupo junto con sus padres. Hay unos 64, que son 64 veces más chiquitos que el carro real. ¿Y qué otras marcas tenés dentro de tu colección? Bueno, tengo Force, Ferrari, Mini Cooper y, como les comenté ahorita, Volkswagen y entre otras marcas. Si tienen pasión por la colección de los autos, pues que se motiven y que vayan haciendo su colección paso a paso. Y si vos querés iniciarte, nosotros te asesoramos. En Zona Automotriz estamos para informar y para orientar. ¡Feliz año nuevo a los futuros coleccionistas! Esto es Zona Automotriz. Los accidentes siempre suceden. ¡Venga con los que saben! Autoparabrisas Nicaragua. Somos expertos en el cambio y venta de vidrios automotrices de todo tipo. Contamos con el espacio personal profesional para brindarle el mejor servicio. Somos importadores directos. Tenemos los mejores precios del mercado y contamos con servicio a domicilio gratis. Aquí encontrará vidrios fabricados con los más altos estándares de calidad. En Autoparabrisas Nicaragua somos transparentemente seguros. Búscanos en Facebook como Autoparabrisas Nicaragua. Desde Alemania llega algo bueno para tu vehículo. Lubricantes y aditivos Likimoli. Está formulado por experimentados ingenieros automotrices con altos estándares en todo tipo de autos. Likimoli es considerado como proveedor premium para motores, combustibles y embellecimiento automotriz. Vea cómo actúa en los componentes vitales, alargando la vida de tu auto. Likimoli, en los diferentes puestos de aceites y lubricantes del país. Distribuye multi-autos. Autopartes Managua. Una nueva forma de adquirir tus repuestos automotrices. Ofreciendo a talleristas y público en general, partes de vehículos coreanos y japoneses. Con precios que hacen temblar a la competencia. Venga y cerciórese de llevar lo que necesita y nada más. Llámenos, consúltenos y te llevamos el repuesto sin cargo adicional. Somos la capital de los repuestos. Autopartes Managua. Es fácil ubicarnos. Taller de Amortiguadores El Taxista. En su nueva ubicación te ofrece servicios completos de reparación y mantenimiento de la dirección y suspensión de tu vehículo. Si oyes un ruidito o una flojedad, es momento de ir a Taller de Amortiguadores El Taxista. Ya te diagnosticamos y te reparamos con un personal y herramientas adecuadas. Con precios ni hablar. Para nosotros, tu seguridad es lo primero. Estamos en Facebook como Taller de Amortiguadores El Taxista. En Centros de Servicio LTH somos expertos en baterías. Te ofrecemos diagnóstico gratis con herramientas especializadas, instalación segura y confiable, verificación final para comprobar que tu batería cuente con el 100% de su vida útil y registro electrónico de tu garantía con validez en todos los centros de servicio autorizados a nivel nacional. Contamos con servicio a domicilio. Solo llámanos y vamos de inmediato desde nuestra sucursal más cercana. LTH, los expertos en baterías. Taller Padilla Álvarez, Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores. Expertos en diagnóstico y reparación de sistemas de inyección diésel y gasolina. Actualizados con los nuevos software, equipos e información técnica a la par de los avances tecnológicos diésel. En Taller Padilla Álvarez somos especialistas en turbo cargadores. Para toda aplicación, marca y modelo. Productos y servicios de calidad con garantía inigualable. Encuéntranos en Taller Padilla Álvarez, Laboratorio Diesel y Turbo Cargadores. Síguenos en nuestras redes sociales. Taller de amortiguadores El Guatuso. Especialistas en sistemas de dirección, buching y amortiguación. Usted está en manos calificadas. En El Guatuso le resolvemos, porque lo fabricamos nosotros mismos. Además, contamos con alineación computarizada, reemplazamos soportes y toda pieza floja o desgastada. No hay trabajo que no podamos hacer. Taller de amortiguadores y buching El Guatuso. Hola, soy Wilber Quiroz. Hola, soy Chelsea Quiroz. Mi papá es el dueño de Taller de Amortiguadores El Taxista. Queremos felicitar a los hijos de todos los mecánicos de Nicaragua y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Y este fue un resumen del quehacer de Zona Automotriz lo que fue en el 2020. Y en este 2021 prepárense porque traemos mejores contenidos. Que Dios te escuche, porque estamos en la mano de Dios. Un año que nos espera con muchos retos. Y aquí el equipo de Zona Automotriz les invita a estar en sintonía. Semana a semana vamos a estar aquí en este canal. sábados y domingos y allá en Costa Rica, por supuesto, con todos los contenidos disponibles. Bueno, bienvenido 2021 y nos vemos en nuestra próxima edición. La ingeniería automotriz avanza. Y aquí hay un espacio que te informa cómo resolver tus problemas mecánicos. Esto es Zona Automotriz. ¿Qué dirías si te recomendamos los mejores mecánicos y qué productos utilizar para alargar la vida de tu carro? En este canal tenemos un equipo de investigadores. Y llegamos al 2021. En este nuevo año esperamos nos acompañen. Zona Automotriz. Información útil y de calidad. Esto es Zona Automotriz.